Roberta Steinfeld Jacobson ya está en México. Después de prácticamente un año, ya ocupa su cargo como embajadora de Estados Unidos ante nuestro país. La representación diplomática carecía de embajador tras la salida de Anthony Wayne en julio de 2015. A su llegada, Jacobson dijo que espera recorrer México de punta a punta para entender cómo Estados Unidos puede continuar siendo un vecino verdaderamente comprometido. Y al presentar sus cartas credenciales a la canciller Claudia Ruiz Macié, destacó la importancia de la relación México-Estados Unidos. Ambas se comprometieron a mantener una interlocución franca y abierta en beneficio mutuo y de las sociedades, así como a trabajar para hacer de América del Norte la región más competitiva y dinámica del mundo. Jacobson conoce como pocos la relación bilateral entre ambos países. Su reputación indica que es la funcionaria estadounidense más conocedora de México y constructora de acuerdos. Desde 2012 se desempeñó como subsecretaria de Estado para América Latina. Y entre 2003 y 2007 dirigió el Departamento de Asuntos Mexicanos, antes de fungir como subsecretaria adjunta para asuntos relacionados con Canadá, México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En junio de 2015, el presidente Barack Obama designó a Roberta Jacobson como embajadora en México. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado dio su visto bueno en noviembre, pero fue hasta el pasado mes de abril cuando fue ratificada por el Pleno del Senado estadounidense. Su nombramiento estuvo bloqueado durante ese tiempo en el Congreso por parte del Partido Republicano. Fueron meses de inacción de ese órgano legislativo y de una larga batalla con uno de los mayores críticos de la apertura de Washington hacia Cuba, el senador republicano Marco Rubio. Y es que Jacobson fue la jefa negociadora de Estados Unidos en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la isla. El legislador hizo uso de la potestad que tienen los senadores para impedir que una nominación se someta a votación en el Pleno. Y finalmente se llegó a un acuerdo. La llegada de Jacobson se da en momentos en que la migración y los mexicanos han estado en el centro de las campañas presidenciales estadounidenses, en particular por las críticas del republicano Donald Trump. Este fin de semana la campaña anti-México del magnate continuó. En una marcha anual de motociclistas donde se recordó a prisioneros de guerra y militares muertos en acción, Trump reiteró su promesa de construir un muro en la frontera con México y evitar así que más personas sigan entrando de manera ilegal a la Unión Americana. Y acusó que los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos son tratados mejor que los veteranos de guerra. La multitud le respondió que México. Pero no solo se trata de la construcción de un muro fronterizo de más de 1.600 kilómetros, sino del bloqueo de remesas a través de reformas a una norma dentro de la ley antiterrorismo para cortar los envíos de dinero a México hasta que se realice el pago de la construcción del muro, que el magnate estima en 10.000 millones de dólares. Además, Trump ha propuesto aumentar el costo de las visas, ha amenazado con incrementar hasta en 45% las tarifas de productos mexicanos y chinos y con deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales casi la mitad son mexicanos.